¡Vamos! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Ya, te miro! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Argentina! 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 Tenemos que sentarte. Ok, ok, goto, goto. Estas trabajando en el drango. Tengo sentado. Hay que sentarte. There's more chairs. No sé dónde, no sé cómo. Son cuatro aquí, nada más. No quedo parado. 1, 2, 3, 4, that's it. Ya no, nosotros en la esquina, eh. No, no, no. Listen to me. You guys gotta go. Ok. ¿Por la derecha? Ah, para allá. Ok. Ahí cuando termina el trabajo. ¿Aquí me rollo? ¿Aquí me rollo? ¿Aquí me rollo? ¿Aquí me rollo? ¿Aquí? 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 La derecha por adentro. Pero no habrá resto, lejos nomás. Eso. Lástima con esa de allá. Baca mucho la derecha. Baca la derecha. Baca la derecha. Baca la derecha. Baca la derecha. Ahí está. Esa. Claro que todo, boludo. Tras esa mano, eh. Cuando descuidó. Cuando descuidó, eh. Apenas se descuidó. No metés. De vivo. Rápido. Rápido. Pintea, pintea, pinta, pinta, pinta y después metés a fondo a la derecha. Clicína. Cuántos. Cuántos. Aquí más. Pasará. Bien. Cuánto en cuenta. Mira, mira. Nada. La misma abajo y arriba. Bien, debut. De la derecha atrás Bien Bien Eso Abajo, abajo No lo dejes recuperar No lo dejes recuperar Que sintió la mano Bien, dale No le sintió No, ya no No le pido nada Cambió de guardia Cambió de guardia Seguimos Muy bien, muy bien La mano de esa derecha Siempre arriba con el volado de él Cambió de guardia Esa, esa Esa no lo dejes recuperar Escuchame No sé dónde ponerme donde grabar Qué jodido No sé dónde ponerme para filmar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El cuerpo, Ebu! ¡Ahí, ahí! ¡La derecha del cuerpo, Ebu! ¡La derecha por arriba también, por afuera! ¡La derecha por afuera ahí! ¡Ahí! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Ya, te lo prometo! ¡Eso! ¡Muente! ¡Abajo! ¡Dos minutos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, nada! ¡Sus candidate! ¡Dos entonces, no! ¡Pues Port любой para afuera! ¡La derecha que da orden de la parte Season 1! ¡Dos eh, harbor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En combinaciones, B.U. ¡Combinada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Yay! ¡Combinada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Derecha por afuera también! ¡Muy bueno! ¡Beautiful! 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 ¡Que vil! ¡Beautiful! ¡Butiful! ¡Butiful! ¡Bil! ¡Bitчи! ¡Busy! ¡Busy! Healthyne ¡Earien es por afuera! ¡Beautiful! ¡Vamos, Bebu! ¡Vamos, Bebu! ¡Pegue, pegue! ¡Para afuera, Bebu! ¡Con la mano adelante! ¡Pegue, Bebu! ¡Vamos! ¡Pegue, pegue! ¡Pegue, pegue! ¡Pegue, pegue! ¡Vamos! 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 ¡Ebajo también! ¡Abao, Bebo! ¡Abao! ¡Vamos, Bebo! ¡Eso! ¡Por el medio ahora! ¡Vamos! ¡Digá lo que quiero, querés! ¡Eso! 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 ¡Eso, Bebo! ¡Y abajo! ¡Eso! 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 ¡Abajo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡La de la vez! ¡Ahí cuando viene! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos bien! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Os요 junto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y APAR también! ¡Levantalo! ¡OPEN! ¡OPEN! ¡Levantalo ahí! ¡Ahí va! ¡De derecha también! ¡El APAR de derecha! ¡Eso! ¡Eso! ¡No quieren más! ¡No quieren más! ¡Dale! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Ajue! ¡Ajue! ¡Dale! ¡Ajue! ¡Bajo! ¡Eso! ¡Mente! ¡Va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Buena pata! ¡Oh! 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 ¡Come on! ¡Keep going! ¡Keep going! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Seguí pegando! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Siga pegando! ¡Siga pegando! ¡Siga pegando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos si quiere ganar! ¡Ponga huevo! ¡Carajo! ¡Ponga huevo si quiere ganar! ¡Ponga huevo! ¡Vamos! ¡Kip coin! skilled! ¡Vamos, véi, bupeguen! ¡Eh! ¡Vamos carajo!